Muy buenos días a todos, soy Folagon y bienvenidos a Mario Kart 8 Bienvenidos chicos a este grandísimo juego con un invitado muy especial Hola Luzu, ¿qué tal? ¿Qué tal, Fola? Aquí estamos, madre mía, eh O sea, la primera vez en mi canal Bienvenido, bienvenido al canal de los fails, eh Muchas gracias No te preocupes porque seguro que traigo también mi parte, ¿sabes? Sí, bueno, o sea, somos muy malos los dos al Mario Kart Vamos a jugar contra los bots porque hemos probado jugarlo mundial Y hay un lag del Copón, o sea, sabéis que Luzu vive en Los Ángeles Hay gente que juega en Japón, o sea, Japón, Los Ángeles, España El festival del lag, así que mejor que no Y vamos a ver, me da para elegir un tipo de circuito o algo Vamos con el primero estadio, la Ruina Rocapicuda, yo que sé Ah, puedes elegir tú uno, ¿eh? ¿Ah, sí? Puedes elegir tú uno, elige uno y a ver quién gana Ya empezamos la suerte del primer circuito A ver quién gana Bueno, tienes diez segundos, tienes diez segundos Está ahí la cuenta atrás Seis Cinco Cuatro ¡Uh, has elegido! ¡Oh, la misma! ¡No! ¿La misma? ¡Toma, vamos, vamos! Hablábamos de fails, toma fail Vale, he ganado yo, he ganado yo, eh Luego, luego ya veremos Creo que es 150 Contra... Bueno, aquí están nuestros amigos Los muñecos de Mario, ahí está Vamos a ver el lag que vamos a tener, eh ¿Con quién estás jugando, por cierto? Estoy jugando con... Con huesitos Que es mi personaje favorito ¿Ah, sí? Vale, yo... Huesitos es mi personaje favorito del Mario Kart De la Nintendo DS Cuando jugaba... Que fue mi primer Mario Kart O de los primeros Mario Kart que jugué Huesitos, la verdad es que era la leche ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! No digo nada, pero... No quiero perder en mi canal, por favor, eh Por cierto, tenéis el canal de luz en la descripción Que tiene un canal de putimadre Y sube mucho Pokémon GO Así que la gente... Bueno, yo creo que todo el mundo ya te conoce de mi canal Porque mi canal es Pokémon Y tú en Pokémon GO reventaste Así que... Bueno, ya está Aparte Pokémon GO tiene gameplays Y la verdad es que son jodidamente divertidos Así que ahí está Y yo voy primero, eh Fola... O sea, estás hablando tan bien de mí Y yo en realidad soy detrás tuyo pensando ¿Cómo le voy a reventar? ¿Cómo le voy a reventar? No, por favor, eh Por eso estoy hablando bien de ti, eh Para que no me tienes la... La concha roja, por favor, eh ¡Uh! Me ha reventado Ojo, aquí... Madre mía Ahí va la concha roja Pero no tengo un platanito Bien, 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 bien Oye, ha salido disparadísimo, eh Y tengo a uno... Sí, 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 sí Sabes que cuantas más monedas tienes Creo que esto se lo digo a todo el mundo Pero es verdad Es que poca gente lo sabe Cuantas más monedas tienes Más rápido eres Ah, sí, eh Si tienes cada moneda Es un 10% más de velocidad en tu card Haciendo que las 10 monedas sea El doble de velocidad Uh, te da un regalo Y esa hay poca gente que lo sabe ¿Te da un regalo? No, no Te va, te va Ah, bueno, sí Me das un regalo, ¿no? Vale, gracias, eh Que no he sido yo ¿No has sido tú? Madre mía No he sido yo Pero me ha pasado por al lado Y me ha pegado a mí también Estaba como el idiota, ¿sabes? Madre mía Voy primero Venga, voy a frenar un poco ¿Cómo que peor? ¿Qué frenar? ¿Qué frenar? A ver, a ver, a ver Voy a frenar un poco, ojo, eh Que voy de sobra No, fue la oro, eh No voy a dar de sobra Que luego pierdes Uh, uh Y ya ves No, 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 no Vale, creo que ya tengo a alguien detrás Vale, tengo a alguien detrás Cuidado, hermanos, eh Cuidado, no quiero problemas Estoy en la... Mira, joder Acaba de lanzar el rayo Estoy en la mierda más auténtica ¿Cómo vas? Voy sexto porque me ha tocado el rayo Justo cuando estaba saltando El acantiladito, ¿sabes? A ver, bien es cierto Que cuando vas primero Es más fácil Porque yendo a la mitad Es imposible un montón de Conchas rojas Madre mía Que me tiran concha roja Por favor, no, eh Por favor, no Venga, va Vamos ¿Has pillado tú el derrape morado alguna vez? Sí Es muy difícil, eh Sí, pero tienen que ser En curas muy determinadas Sí, 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 sí No, no Es bastante, bastante regular No cuidas a concha roja No me va a dar a concha roja No entiendo Ha pasado de mí, ¿vale? Pues, perfecto Úf Última vuelta Úh, esa no va a pasar Esa no va a pasar Esa no ha pasado Venga, no la roja Voy segundo número Tercero What the fuck Pensaba que me iba mucho mejor No, el karma El karma No, el karma No, por favor El karma No te caigas Tranquilo que yo estoy apestando Octavo, eh En estos momentos Vale, vale Creo que no voy a Uy, me he caído Voy a quedar el último O sea, te lo juro, eh Voy a quedar Bueno, el último no Porque acabo de reventar a Peach Que andaba por ahí Pero, pero vas muy mal, eh Eres Luigi, ¿no? Sí, soy Luigi Pero nunca, te juro Te veo, te veo, te veo Espera, eh, mira Te juro Esa primera vez que juego con alguien En Mario Kart Y hasta ahora Nunca había quedado séptimo Bueno, bueno Pues nada Muy bien Claro, claro Es lo que se dice, ¿no? Hasta ahora, tal Seguro, seguro No, venga Vamos a elegir la siguiente A ver que no elegamos la misma Por favor, eh Qué forma de apestar tan mala De verdad Tranque, tranqui Queda primero 25 puntos Has quedado séptimo Por lo menos tenemos que dar primero y segundo, eh Yo creo que eso mínimo, eh En el campeonato de cuatro peleas Peleas, ojo, eh Cuatro peleas Cuatro circuitos ¿Has elegido además? El, el, wow Sin el arco iris, tío Vale, vale, vale Sin el arco iris es Es, es mi favorita Mentira Es mi favorita para caerme Esa, esa sí Mira qué cara de circunstancia tengo Pensando, uh, mierda Se acerca otra vez el momento Están mirando, eh Están mirando y la votación Ahí está Vamos Playa Bip-Bip o Playa Kip-Kip o algo así era No me acuerdo ahora mismo Espero no apestar Va, tienes seis puntos Voy a poner toda mi concentración Yo también No quiero que el Ludwig se tiene que quedar último Que ha quedado segundo antes y casi me gana Va, eh Me encanta esta, la música de este circuito Y me encanta, eh El circuito este en general O sea, es como súper feliz, tío Imagínate el próximo Mario Ufa En gráficos así, tío Te has quedado atrás Sí, sí, me queda atrás, se me ha explotado Soy así inteligente Estaba pensando, ue, esto está hablando Y se ha quedado ahí, ¿sabes? Se me ha explotado, tío Ya, tengo muchísimas ganas Del Mario, lo que estabas diciendo Sí, tío, el Mario 3D, ganazas Aquí puedes pillar morado No, me comí el platanito, no Sabes de quién era el plátano, ¿no? Seguramente a tuyo, ¿no? Sí, he dejado uno por ahí No, roja, no, roja Vamos primero, eh, voy segundo, eh Bueno, ahora tercero, bueno, ahora cuarto Mierda, ya, ya no, es que ir por la mitad Es súper jodido, tío Venga, va Ahí está, ahí puedes pillar morado también Vamos, vamos Aquí un rojo, sí ¿Y por qué a la gente le toca siempre setas, tío? Y yo no, vas primero a grabar bien, eh Sí, 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 sí Antes, bueno, a ver, antes en realidad Hemos elegido los dos la batería Sí, la verdad que sí, las cosas no te valían Vamos, vamos, vamos Aquí puedes pillar morado No, no pilla morado, da igual Voy tercero, venga, voy detrás tuya, eh Oh, regalito No, me ha dado a mí también No me lo creo, tío No me creo que me hagas dando eso Va tu regalito, pero me ha dado a mí también No, y encima hay ahora una cocha roja O sea, me acaban de hacer todas, ¿sabes? Toda entera, todas a la vez Va, va, estoy justo detrás tuya Uy, también y Luigi de primero Venga, hombre Sí, 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 no, no, baby Luigi Oh, no me como el plátano No me lo creo No podía moverme Va, esta última vuelta va a ser emocionante, eh Sí, 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 sí Y el baby Alejado de mi remufo, por favor Estoy bastante lejos del remufo Y tercero, pero cuidado Está baby Luigi aquí tocando, eh Cuidado que te tiras Tira hasta la bomba Pero qué huevos No No, tío, esta es tuya, eh Esta es tuya Me huele, me huele muchísimo Que iba a decir que hay cosas que aún no me han tocado en todo lo que he estado jugando Por ejemplo, nunca me han tocado ser la bala Ah, es que la bala cuando vas último es cuando te toca nuevamente Ah, me acaban de reventar ¿Pero sigues primero? No El baby, el baby, el baby, tío Queda primero por mí, por favor, eh Tranquilo Queda primero, por favor No, me he tragado Me voy a dar con mi propia concha No, no me he dado Está todo el mundo aquí peleando ¡Vamos! 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 No, 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 no ¿Ha ganado? ¿Ha ganado? He ganado en el último segundo ¿En serio, tío? Que bueno, bueno, bueno Tengo que dar a quinto Ostia, estamos muy empatados Este ojo, eh Sí Pero además, o sea Si hubieras visto el momento en el que he pasado por la línea de meta Ha sido O sea, porque he saltado y he pillado turbo, ¿sabes? Sí Y he pasado justo en la línea de meta Ostras, tío Me mola, me mola, me mola, eh Vamos a ver Eh, a ver ¿Cuál puedo pillar ahora? Venga, yo voy a apostar por la senda arcoiris Que me gusta Me gusta caerme Estoy pensando que es lo que puede ser Uh, ya sé lo que voy a pillar Que es lo que puede ser malo para mí, ¿no? ¡Uh! El aeropuerto El aeropuerto no se me da nada bien Así que Cuidado Hay un par de curvas después de saltos Que son las que se te complican un poco Si vas a ir peleando Sí, sí, sí El interior del avión también Bueno, el interior Cuando pasas por el avión por debajo También me suelo dar ¡Ahí está! ¡Bien! Es el arcoiris Va, 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 va Perfecto Sigo el líder Pero hay cuatro Que están muy igualados En dos puntos Está muy muy igualado, eh Daisy y Ludwig Están ahí Que te están abriendo Y Bebeluji también lo ha hecho bastante bien Aunque tiene 18 puntos ¡Venga, va! Pero esto va a estar entre tú y yo seguro, eh O sea Este circuito creo que he jugado una vez, eh O sea que Va Esto no pinta nada bien Vamos Ahora pilla turbo bien Bien, bien, bien Vale, pongo el segundo De primeras Aunque no he pillado objetos, no No he pillado nada yo tampoco, tío No, 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 no Me he caído Venga, va Y ha pesado Oh, primerísimo, primerísimo Primerísimo, vamos, vamos, vamos No te caigas, no te caigas No te caigas ¡Uy! ¡Madre mía! Estoy a punto de explotar De aplastarme ¡Uh! ¡Uh! A mí también El mismo En el mismo sitio Tengo a Daisy detrás Pero, pero lamiéndome el culo Tranquilo Va, Daisy, por favor, Daisy, eh Que vengo con caparazontito No, 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 no ¡No! ¡Me he caído! ¿Por qué? ¿Por qué? Mira por atrás ¡No! Segundísimo Primero ahora Menos mal Daisy la han debido a la Daisy Porque estaba justamente detrás de mí Y ahora voy primero otra vez ¡No, no, 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 no! Me dio el azul Tercero Vamos Esa parte en la que te llevo de tú Es porque están las plataformas Te pillan las dos plataformas con salto Y cuando vas a llegar a la curva Vas con una velocidad que ¡Uh, uh! Y es complicado, es complicado Vale, sigo primero Me pongo primero de nuevo Es la última vuelta Va, huesitos Vamos, ¿eh? Tú estás todavía... Quinto No estás entre los primeros, ¿no? No Estás en el segundo pelotón Va Una roja Me dio, me dio, me dio, me dio Me dio, los tengo detrás Los tengo justo detrás, vamos Huesitos, por Dios La tensión tiene que... Eso es real, ¿eh? Mientras no me venga una roja o algo Creo que puedo ganar Mientras no me aplaste ¡No aplaste! ¡Uf! ¡Uf! La roca La última curva Estos míos, estos míos, estos míos, estos míos, estos míos, estos míos ¡Sea esta! ¿Cómo vas? Voy sexto ahora mismo, pero... Entrando en meta ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué horror! ¡Bien, bien, bien! ¡Qué horror! ¡Qué desastre! Bueno, bueno, yo he quedado quinto antes, así que tampoco... ¡Ojo, eh! ¿Cuántas tenemos en total? ¿Cuatro? Son cuatro Falta una carrera ¡Uh! A ti lo veo complicado para que ganes, ya te lo digo Pero... Yo necesito hacer una muy buena carrera, ¿eh? Vale, creo que ya sé cuál elegir Mina de Wario Me mola Creo que voy a seguir apostando por el aeropuerto ¡Necesito! ¡Necesitas ganar, eh! ¡Uf! Es que la mina de Wario, eh... Me sé un atajo que es bastante bueno Que es por la... Cuando entras por la mina a la izquierda puedes ir y haces un par de... De derrapes y está bastante bien Así que creo que ahí puedo quedar primero Venga, va, va, va Con la suerte, la suerte, hermanos ¿Quién ganará? ¡Ten, ten, 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 ten! ¡Vamos! ¡Tú, te loco a ti! Vale, vale, venga, va, va No pasa nada, no pasa nada al aeropuerto ¡Se nos da bien, eh! Vamos a hacer un vuelo Los Ángeles-Madrid Estoy listo Toda mi vida... O sea, he estado esperando en este momento ¿Cuántas horas son? ¿Cuántas horas son de vuelo? O sea, una barbaridad, ¿no? Eh... Pues como 12 o así Depende, depende de... De a dónde vas en Madrid O si vas a Europa Otro sentido para hacer escala y tal Pero sí Una... ¡Demasiadas! ¡Madre mía! Demasiadas, sí, sí, sí Yo hice un... Un Madrid-Japón Que fueron 10 horas... Eh... Hasta Dubái Y 9 hasta Tokio Locura Sí Yo, ¿sabes? El peor viaje que he hecho en toda mi vida Ha sido a Australia Y desde España Y fueron 30 horas en total Entre... Madre mía Es que es una locura, tío Vuelos y paradas y tal Es una locura Venga, va Primero, eh Me pongo primero Tú vas segundo, eh Te veo ahí Con triple camarazón verde Que has tirado ahí Porque sí, ¿no? Sí, me quiero librar en realidad Quiero... Quiero dejar hueco para alguna otra cosa Uh, voy a pillar Moradito... Sí Sí, sí, ahí hay Me han reventado, tío ¡Va, va, va! ¡No me lo creo! Vale la Daisy, tío Que quiere ganar el torneo La mamá que la parió Daisy, por favor, eh Tengo que hacer esto, Fola Tú no lo entiendes Porque quieres ganar también, pero... Jode a Daisy, por favor, eh Que es la que... Que es la que puede ganarme el torneo Y no quiero Vamos Huesitos Ahí está ¡Qué riquito! ¡No! ¡No! Lo que dije del avión Me he salido sin querer Y ahora sí que la tengo justo detrás No, por favor, eh Uh, me he pegado contra las ruedas del avión Maldita Maldita sea mi vida Sí, 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 sí Te he dicho Esa parte es muy complicada Venga, va Vamos ¿Cómo la he podido liar Aquí moradito? Pillado el objeto Está pillado el objeto La tengo detrás La tengo detrás No, voy bien Voy bien, voy bien, voy bien ¡Oh! Lo que me ha tocado Creo que con esto ya gano Me ha tocado yendo primero El... El zumbido ese No sé cómo se llama Ah, para... Sí, para repeler Para repeler la azul Así que ojalá me venga la azul Que la repelo Y vamos, me río Vamos, vamos Esto va... Esto funciona Esto va bien Esto va bien Esto va bien Me acabo de meter Vamos, juezitos Unos cuantos Ahí está ¡Uh! ¡Me ha tocado la bala! ¡Fola! ¿La bala, en serio? ¡Uh! ¡Ahí voy! ¡Madre mía! ¡No te pones, eh! ¡Madre mía! ¡Fola, que me va por ti! Te pones... ¿Te toca la bala? ¡Madre mía! Pero... Pero una señora bala Vale, esta es la última vuelta Me quedan dos curvas, eh ¡Dos curvas! ¡Uf! ¿Explotaré las cajas con esto? ¡Sí, las exploto! ¡Qué guapo! ¡Ahí está! ¡Primero! Sí, señor Me queda segundo, por Dios, eh Queda segundo Adlu por mí, Luzu Estoy ¡Oh, yes! Ahí está ¡Ahí está! Aunque en el GPS queda tercero Pero bueno, Daisy Daisy no cuenta, ¿vale? Dejemos con que no cuenta Ya se ocupará de ella, Luigi, después Y... Ahí está Bueno, medalla de bronce para ti Medalla de oro para mí No está mal Ni tan mal, eh Para ser el primer vídeo juntos No está mal, me cago en la cuna Y aparte, o sea Le doy gracias a todos los dioses Por cómo se ha dado la vuelta a esta carrera Porque, vamos Está pesando El cohete ese Ha sido Vamos, increíble Vale, chicos Vamos a sacarlo por aquí Espero que os haya gustado este Vídeo de Mario Carocho Si queréis más Vídeos con Luzu Me encantaría que dejarais un like La verdad es que estaría Bastante, bastante bien Me cago en la cuna Algo que decir, Luzu Nada, que ha sido un placer Estar aquí En la próxima No voy a tener tanta piedad He estado Folan No te puedo decir Que he estado jugando a 50% Porque no es verdad Pero la próxima jugaré a 150 Ahí está Venga, chicos Un saludo y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!